Hace unos 10 minutitos que me lo acaban de entregar y estoy súper feliz. Me siento como una niña recién nacida y recién bautizada. Nuestra identidad física no daba respuesta a nuestra documentación. Y es por eso que decidimos hacer una propuesta de ley de identidad de género. Y justo un 21 de mayo se promulga la ley de identidad de género. Felicito que esa ley ha podido identificar a muchas jóvenes que están estudiando ahorita en la universidad. Que la otra ya salió bachiller. Eso es lo que ha dado. Seguridad personal para que puedas terminar una carrera. Ahora tenemos la opción del proyecto IVOS de que gracias a ello nos facilita obtener nuestro carnet. Y aparte de eso, IVOS se encarga de cancelar hasta el último centavo para que tú quedes con tu carnet de identidad con el nombre que a ti te guste. IVOS y mediante nosotras hacemos una propuesta para que IVOS Holanda nos apruebe una ley de apoyo a los trámites. Se nos aprueba y comenzamos a aplicar esto en agosto. Estas personas tienen todo el derecho a tener una identidad, una identidad propia, a contar con un nombre, a contar con un apellido. Ese cambio de identidad me ha ayudado a que yo siga con mi proyecto de vida al cual quiero seguir. Desde ahora soy Patrick, entonces no pueden llamarme otras personas como lo que no soy. Obtuve esta tarde mi nuevo carnet de identidad, con mi nuevo nombre. Yo más bien estoy agradecida realmente con Pamela por haberme apoyado en esos momentos que han sido entre sí, entre no. Pero bueno, estoy... El carnet o tu cambio de nombre te ha ayudado emocional, psicológicamente. Eso te cambió la vida. ¡Gracias!